Este es el majestuoso corredor de las suites más imponentes del Hotel Alvear. Entrá con nosotros a recorrer la Royal Garden Suite, una de las dos más lujosas del tradicional Alvear Palace Hotel de Buenos Aires. Esta es la impresionante vista de Buenos Aires desde la Rufu Garden Suite del piso 10 del tradicional Alvear Palace Hotel.